Bueno, ya era el informador aquí en el barrio María Cecilia, de la sede del 11 de noviembre. Bueno, aquí estamos viendo las carpas de los alumnos, que estos alumnos son del colegio IED 11 de noviembre. Por todos los motivos conocidos, se han trasladado hasta aquí, hasta esta sede, pero que es insuficiente ya que apenas tienen poquitas aulas. Ahora, vemos cómo se han organizado unas carpas para que los niños puedan dar clases, y de hecho lo están haciendo. Pero podemos apreciar que están aquí prácticamente a la intemperie. Cuando sopa la brisa, le cae ese polvorín a los niños, los profesores, estando a clases realmente. Aquí vemos a este profesor que se está engañando para dar clases. Como pueden ver, piso, el patio del colegio. Bueno, estamos haciendo las imágenes, un paneo, los niños. Vamos a acercarnos aquí a la coordinadora del colegio. Coordinadora, buenas tardes. Buenas tardes. Regáleme su nombre, por favor. Elis Carbonell. Elis Carbonell, bueno, coordinadora. Las imágenes son más, mejor dicho, elocuentes, que mil palabras. Así es. ¿Qué tiene que decirle usted? No, bueno. Gracias a María. Yo desde la coordinación y como directivo docente, muy preocupada por la situación, a razón de las dificultades que presentamos para poder llevar una educación con calidad a los estudiantes. En este momento se mete un ventarrón fortísimo. Los niños, ya ustedes pueden ver. Es imposible, por muchas ganas que vaya a dar clases, señor. Nosotros tenemos toda la voluntad del caso, pero no tenemos los recursos mínimos para poder desempeñar una labor que pueden dar cuenta, pues se presta para desatención permanente, la afectación a vía respiratoria. Nosotros igual estamos en una zona de bastante polvo, como han podido darse cuenta, el cacete de agua, el uso adecuado, digamos, de recursos como tableros. No tenemos, no podemos tener acceso a tecnología, no tenemos internet, nada más en el ambiente. Miren, la disposición no nos da para tener espacios que permitieran la concentración y control adecuado de los niños para una actividad académica de calidad. La verdad es que la situación es bastante complicada. Ya nuestros estudiantes se están yendo y por las condiciones que pudieron haber visto esta mañana también deciden retirarse aún más. Entonces, prácticamente estamos hablando de una reorganización de la serie a partir de esta situación. Muchas gracias, coordinadora. Podemos apreciar a los alumnos dando clases aquí, a la intemperie prácticamente. Cada vez que sopa la brisa repetimos. Al fondo están los baños. Ya lo informador aquí haciendo presencia en el barrio María Cecilia, de la sede del colegio IRE, 11 de noviembre, pero que es insuficiente para abrir a la otra sede del mismo nombre del barrio. IRE, 11 de noviembre, nos encontramos en el barrio María Cecilia. Como pueden apreciar aquí les mostramos, este únicamente tiene tres salones, es una subsede.